Quiero que me comentes la siguiente noticia que dice que Iglesias prometió no extraditar al jefe de la inteligencia de Ecuador cuando controlara el CNI. Esa es la promesa que le hizo el señor Iglesias a Correa. De hecho, como no la pudo cumplir, pues Correa se enfadó bastante con el jorobado de Galapagad. Así es. Bueno, ahí observamos dos posiciones más o menos lineales. Una del jefe de Podemos o de Pablo Iglesias prometiendo y teniendo alianzas directas con los líderes del socialismo del siglo XXI como lo es Rafael Correa, un hombre corrupto que está siendo buscado por la justicia de su país por delitos relacionados con lavado de dinero, con corrupción masiva y otros tipos de crímenes. Cuando uno observa la posición, por ejemplo, del señor Pablo Iglesias sobre su posición o su actuación en el CNI, no nos queda otro remedio, Jesús, que confirmar que este hombre tiene una línea de acción y que utiliza las instituciones de España como un mecanismo para pagar favores o para lograr objetivos personales. Este, en el caso del ex jefe de inteligencia de Ecuador, es realmente patético y cuesta mucho que las instituciones españolas no lo hayan detectado a tiempo. Afortunadamente, él no pudo cumplir con lo que prometió y el Estado actuó, pero esto es una sola pizca de las que se conoce de las muchas otras que puede haber allí, como por ejemplo el caso del mismo Pollo Carvajal. Gracias. Gracias.